La línea 1 fue inaugurada el 4 de septiembre de 1969, en un tramo de 12,66 kilómetros que comprendían las estaciones Zaragoza-Chapultepec. El 5 de septiembre se abrió al público. El 11 de abril de 1970, se inauguró el tramo Chapultepec-Juanacatlán. El 20 de noviembre de 1970 se extendió el tramo hasta Tacubaya. El 10 de junio de 1972 se extendió hasta Observatorio, siendo esta la estación terminal de esta línea en el sector poniente. Finalmente, el 22 de agosto de 1984 se inauguró el último tramo de esta red, Zaragoza-Pantitlán. La línea 2 inauguró su primero tramo de 11,32 kilómetros, entre las estaciones Tasqueña y Pino Suárez, el 1 de agosto de 1970, por el presidente de México Gustavo Díaz Ordaz y el regente del Distrito Federal Alfonso Colona del Rosal. En el mes de septiembre de ese mismo año, se inauguró el tramo Pino Suárez-Itacuba. El 20 de octubre de 1975 ocurrió un accidente en la estación Viaducto cuando dos trenes del metro chocaron alrededor de las 9, tiempo del centro de México, dejando un saldo de 31 muertos y 71 heridos. Tres debido a esto, se implementó un sistema de pilotaje automático en el mando central, y más seguridad en el control de la velocidad del tren. El 22 de agosto de 1984 entró en función el último tramo de la red, entre Tacuba y cuatro caminos. Como curiosidad, esta línea, en el tramo de la estación Zócalo-Apopodla, sigue exactamente el mismo trazo que siguieron las tropas españolas de Hernán Cortés durante su ida conocida como La Noche Triste. El 20 de noviembre de 1970 fue inaugurado el primer tramo de 5, 44 kilómetros que comprendían las estaciones Tlatelolco y Hospital General, por el presidente de la República Gustavo Díaz Ordaz y el regente Alfonso Colona del Rosal. El 25 de agosto de 1978 se extendió al norte en el tramo entre Tlatelolco y Lavaza. El 1 de diciembre de 1979 se amplió hasta Indios Verdes, siendo la estación terminal del sector norte. El 7 de junio de 1980 se inauguró el tramo Hospital General, Centro Médico que en el mes de agosto del mismo año se extendió hasta Zapata. Finalmente, el 30 de agosto de 1983, se inauguró el último tramo de la red, Zapata Universidad siendo esta última la estación terminal del sector sur. La línea 4 fue inaugurada en su primer tramo de 7, 5 kilómetros que comprendían las estaciones Martín Carrera Candelaria, el 29 de agosto de 1981 por el entonces presidente José López Portillo, siendo la primera red del metro en incorporar tramos en viaducto elevado. Finalmente, el 26 de mayo de 1982 se inauguró el último tramo de la red, Candelaria Santa Anita. La línea 5 inauguró su primer tramo de 9, 15 kilómetros que comprendían las estaciones Consulado Pantitlán, el 19 de diciembre de 1981. El 1 de julio de 1982 se inaugura el tramo La Raza Consulado, que finalmente en agosto del mismo, se extiende el tramo a Politécnico. La línea 6 inauguró su primer tramo de 9, 26 kilómetros el 21 de diciembre de 1983, que comprendían las estaciones El Rosario Instituto del Petróleo. Finalmente, el 8 de julio de 1986 se extendió el tramo hasta la estación Martín Carrera. La línea 7 se inauguró el 20 de diciembre de 1984, en un tramo de 5, 42 kilómetros que comprendían las estaciones Tacuba, Auditorio. El 22 de agosto de 1985, se inauguró el tramo Auditorio, Tacubaya. El 19 de diciembre de 1985, se extendió el tramo a Barranca del Muerto, la estación terminal de la línea 7 en el sector sur. Finalmente, el 29 de noviembre de 1988, el último tramo se extendió hasta la estación El Rosario, que con el tiempo se convirtió en una estación de correspondencia. La línea 8 es la décima red que conforma el metro de la Ciudad de México. Inaugurada el 20 de julio de 1994, tiene un total de 19 estaciones a lo largo de sus 20, 08 kilómetros de longitud, y su respectivo color es el verde. Tiene correspondencia con la línea B en la estación Garibaldi, la línea 2 en la estación Bellas Artes, la línea 1 en la estación Salto del Agua, las líneas 2 y 9 en la estación Chavacano, la línea 4 en la estación Santa Anita y la línea 12 en la estación Atbalinco. Esta línea va en dirección oriente poniente entre Garibaldi y Constitución de 1917. La línea 9 inauguró su primer tramo de 11, 67 kilómetros, que comprendían las estaciones Patitlán y Centro Médico el 26 de agosto de 1987, que finalmente desde el 29 de agosto de 1988, se extiende el último tramo de la red, Centro Médico, Observatorio, pero por falta de presupuesto se construyó hasta Tacubaya. Para 2018 el jefe de gobierno anunció la ampliación hasta observatorio. La línea A es la novena línea construida de la red del metro de Ciudad de México, sistema de transporte colectivo que recorre parte de la Ciudad de México y del Estado de México de norte a sur. Posee solo 10 estaciones y una longitud de 17, 19 kilómetros, de los cuales 14, 89 kilómetros se usan para servicio de pasajeros y el restante para maniobras y mantenimiento. Se distingue del resto de las líneas, a excepción de la línea 12 del metro, por el hecho de que tiene trenes de 6 a 9 carros de rodadura férrea alimentados por catenaria, siendo la primera en emplear sistema de rodadura férrea en dicho sistema de transporte. Esta línea posee correspondencias con las líneas 1, 5 y 9 en la estación Patitlán, siendo la línea con menos correspondencias del sistema. Hasta el 13 de diciembre del 2013, a diferencia de los demás transbordos del sistema, si se deseaba transbordar a las líneas 1, 5 o 9 desde la línea A, se debía comprar un boleto más o cubrir el costo equivalente con la tarjeta recargable del sistema de transporte colectivo. Este doble pago se suprimió con el aumento del costo del boleto a 5 dólares. Dos su color distintivo es el Pura. La línea fue inaugurada en dos tramos. El primer tramo, inaugurado por Ernesto Cedillo Ponce de León, presidente de México de 1994 a 2000, y Rosario Robles Berlanga, jefe de gobierno del Distrito Federal de 1999 a 2000. El primer tramo, Buenavista Villa de Aragón, fue inaugurado el 15 de diciembre de 1999, de 12, 14 kilómetros y 13 estaciones. El segundo tramo, Nezahualcóyotl Ciudad Azteca, inaugurado el 30 de noviembre de 2000, sumó a la línea 11, 58 kilómetros y 8 estaciones. Además fue la primera línea en tener los tres tipos de construcción que son superficial, de Villa de Aragón a Ciudad Azteca, elevado, de San Lázaro a Oceanía, contando con una espuela de servicio en esta última estación como enlace con línea 5, y subterráneo, de Buenavista a modelos en túnel tipo cajón tanto subterráneo normal como subterráneo profundo para sortear los cajones de las líneas 3 y 8. En diciembre de 2006 se anunció la posible construcción de una nueva línea del metro, para atender la demanda de servicio de transporte público al sur de la Ciudad de México. El 29 de julio de 2007 se aplicó una encuesta denominada Consulta Verde a través de la cual se preguntó a la población de la Ciudad de México su opinión sobre transporte público, manejo del agua, medio ambiente y definir el trazo de la línea 12 del metro. La encuesta propuso dos posibles rutas, Iztapalapa-Acoxpa e Iztapalapa-Cláhuac. El 7 de agosto de 2007 se dieron a conocer los resultados de la encuesta en donde la ruta Iztapalapa-Cláhuac resultó elegida. El 8 de agosto de 2007 se presentó el proyecto de manera oficial ante la población con el nombre de línea 12, línea dorada, la línea del Bicentenario. El proyecto final consideró la construcción de una vía de longitud total de 24,48 kilómetros, de los cuales 20,28 kilómetros son para el servicio de pasajeros y 4,2 kilómetros para servicio de mantenimiento. La vialidad es de oriente a poniente. El formato de vialidad es el siguiente, 2,83 kilómetros en modo superficial, 12,07 kilómetros en viaducto elevado, 2,81 kilómetros en cajón subterráneo y 6,77 kilómetros en túnel profundo. El color oro como identidad gráfica, el uso de trenes de 7 coches de rodadura férrea alimentados por catenaria, 9 los cuales fueron construidos por la empresa Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles en España. Y bueno este fue todo el vídeo del día de hoy, quizá muchos se preguntaran que otros metros vas a poner, pondré, el de Santiago de Chile, París Francia, Sao Paulo Brasil, etcétera, y quizá los que son de Valparaíso Chile que ven este vídeo, van a decir, ¿por qué no pones el metro de allá? Bueno espero y no se enojen conmigo pero yo la verdad, no lo considero metro, más bien, lo considero tren interurbano, pero bueno, si construyen una línea de ese entre comillas metro, entonces se haré un vídeo de ese metro, pero bueno, sin nada más que decir, vamos a hacer la despedida tipo Luisito comunica, adiós pimpollo aficionado al metro ok no xd, bueno ya, nos vemos en la próxima. Adiós.